La mayoría, si no es todo el agua que consumimos en todas las grandes ciudades de Colombia viene de los páramos y de los glaciares colombianos. Es por eso que el cambio climático de los Andes colombianos ha tenido un importante impacto, un importante problema y la mala administración que nosotros también le damos al agua. Arriba del páramo, en los glaciares, el agua se seca, se derrite y es por eso que los animales de la montaña se quedan sin agua y nosotros en las ciudades tenemos menor abastecimiento. Es por eso que el cambio climático está alterando todos los hábitats de nuestro país, del mundo, del planeta entero. Y es por eso que están nuestras manos, acercarnos a la solución y hacer algo al respecto. Y más como guías de turismo natural tenemos una grande tarea y un gran ejemplo a dar como cuidadores de la naturaleza, de ese espacio único que si no preservamos y no ayudamos a prevalecer, se nos va en las manos. Entonces tenemos una gran tarea como guías de turismo ambiental, regional y ecológico. Gracias. Gracias. Gracias.